Bolivia, Perú, Brasil y Argentina son los países que por estos días han llenado de teatro nuestra ciudad, gracias al Encuentro Latinoamericano de Teatro Camanchaca 2016. Nuestro país ha sido el anfitrión de cinco días en donde el teatro experimental, el clown y los musicales han sido los protagonistas. Estamos todos reunidos con la premisa de que el teatro es un derecho, es un 2% que pudimos adquirir este año, el año pasado fue la partida, esta es la segunda versión ya con el apoyo gubernamental y obviamente también el apoyo de todos los amigos y toda la gente que está con nosotros y que tiene la misma apuesta de que el teatro es un derecho y que lo vamos a sacar a las poblaciones. 19 funciones han dado a vida a este encuentro internacional que ha sido presentado en el sector de El Morro y la población. Jorge y Nostroza albergando y siendo escenario para las distintas compañías como la de Jimena Rivera, quien viene desde Perú con su compañía XT Laboratorio Teatral presentando Teatro de Sombras. Bueno, no sé si aquí se haya visto mucho títeres de sombra, pero nosotros estamos trayendo esta nueva obra, que realmente es muy tierna, tiene un mensaje muy, tiene muchos mensajes familiares, de amor y nos gustaría mucho que la vayan a disfrutar. Los payasos también han formado parte importante del itinerario de este evento. Desde Argentina y Brasil, Tiago y Pablo traen risas y música para cautivar a toda la familia. Y esperando a Shakespeare se llama el espectáculo. Y bueno, la idea es que este payaso va a asistir como público para ver una obra de William Shakespeare. Y bueno, la obra no comienza, entonces el payaso inquieto empieza en esta larga espera a hacer sus payasadas como público y termina tomando el escenario, actuando. Es un clásico de payaso, de juego de payaso. Y traemos de Brasil algunas músicas que son muy conocidas, también músicas nozas. Es como un show musical. Sí, es un show musical y también que mistura teatro, circo y música, con los números cerceños de malabares, acrobacía, mágica y payaso. Si se entusiasmó entonces, le cuento que quedan pocos días para ver este show internacional, ya que este viernes Camanchaca baja el telón en la población Jorge y Nostrosa con la presentación de El Torito de la Pielo Brillante y Rock Clown a partir de las 19 horas. Y en el sector del Morro, el día sábado se realizará la gran finalización de este encuentro con la obra Tarapacá Íntimo a partir de las 20 horas totalmente gratis. ... del teatro y que el teatro llegue a todas las personas que quieran participar. ¡Muy bien!